hola amigos bienvenido a otro vídeo de trabajar desde casa somos un canal que está asociado con derrotada crisis nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todos a ganar dinero otra vez de internet en mayor página para el público en 6 referidos y ganar dinero otra vez de internet es derrotada crisis sin duda me ganar de youtube en vídeo principal tengo un vídeo explicando por qué es la mejor página cómo trabajarla cómo registrarnos cómo activar nuestra cuenta etcétera etcétera os deseo que lo veáis que es muy interesante y aquí en derrotada crisis en afiliado en esta parte hay un botón que ponen el vídeo de ayuda vamos a pinchar y ver cómo registrar nuestra cuenta cómo empezar a poner un link cómo trabajarla muchísimos vídeos más os deseo que veáis son muy cortos y muy interesantes y aquí en derrotada crisis todos los martes a las 8 menos 10 horas españolas tenemos conferencias con Sergio Pepola es derrotada crisis el creador nos enseñará cómo este mundo cómo empezó él cómo trabajar la web cómo ganar dinero de internet muchísimas cosas más y aparte al final del vídeo de la conferencia perdón siempre nos deja preguntas para que la hagamos también nos aconsejo que asistéis si no sabía que ahora en vuestro país me lo pone bajo el vídeo en comentarios ayudaré con muchísimo gusto no he dicho esto vamos con otro vídeo el vídeo de hoy vamos a ver todos todos todas las páginas que tenemos derrotada crisis de jugar de ganar dinero compone aquí jugando online lo ponéis como podemos llegar a este post o mira en derrotada crisis en jugar pinchamos y aquí nos llevará el post como esperar que cargue como estoy nos va a llegar por aquí lo que vamos a ver son juegos en flash como por aquí junto con apuestas deportivas gratuitas y notería y apuestas deportivas de pago para que lo veáis hay un poquito de todos juegos de flash que no hace falta descargar nada simplemente jugar y punto bueno vamos para abajo y moviendo esta sección va dedicada a juegos en lo que necesitamos ingresar dinero en que necesitamos ingresar dinero la misma página nos dará unos puntos diarios con lo que jugaremos apostaremos etcétera gratuitamente podemos pasar un rato divertido a la vez para que ver el primero cuál es gratorama que gratorama gratorama un juego en el cual nos van a dar un bono de bienvenida de 70 tiradas o siete euros vamos a jugar tipo flash y nos van a dar siete euros nomás de bienvenida para que nosotros juguemos podemos nos puede tocar hasta premios hasta dinero con estos siete euros gratis de 70 tiradas para comenzar a jugar y ganar premios metálicos registros fáciles y fiable que más podemos pedir simplemente podemos pinchar aquí en cualquiera de ellos vamos a cerrar esto en cualquiera de ellos y nos llevará al post vamos a ir al post y vaya a ver aquí está la aplicación entera podéis echar un vistazo simplemente 7 euros gratis sólo con registrarnos 100% de bono en el primer depósito se tracen puede ser un vistazo sin ningún problema para que lo veáis que es muy fácil bueno vamos a seguir este es el primero el segundo es cremán ya cremán y nos dan siete euros gratis sólo por registrarnos utilicen los aprovisiones y si ganas algo enhorabuena sino a por otra página que tenemos muchas si ya quiere ingresar dinero para ingresar pero que sepáis que podéis jugar con los siete euros gratis que nos da la página sólo por registrarnos y probar la página de qué tal nos va y podemos ganar hasta dinero hay gente que realmente han ganado dinero con los siete euros gratis el tercero es botemanía botemanía en juego de bingo slot y casino que está evolucionando este mercado con una interfaz muy sencilla grande promocionales y posibilidades de ganar dinero jugando en los diferentes juegos sin invertir para que lo veáis que también hay otro botemanía que también podéis jugar y probar a ver si tenéis suerte y ganar dinero el siguiente es winorama un portal donde podemos jugar a juegos deportivos o de casino en el que vamos a poder participar de manera totalmente gratuita para comenzar a ganar algunos de sus fantásticos premios también vamos a pinchar winorama el que las manías y gratorama es de lo mismo es del mismo vale son tres que podéis jugar a los tres vamos a pinchar en winorama por ejemplo también iremos al post y vamos a ver aquí que también tenemos un bono de 7 euros gratis para jugar también como estoy viendo los tres para que lo veamos darle un poquito para atrás y vamos a seguir ese winorama vamos a seguir con marco de gloria marco de gloria uno de los mejores juegos de estrategia para ganar dinero si quiere ver uno de mis pagos los tengo subidos youtube para que lo veáis que esta página paga muy similar a la vida real en el que nuestro usuario deberá ir a trabajar le compraremos diferentes artículos como ropa comida armas con lo que lo que equiparemos para realizar las grandes luchas de las arenas en la que por cada partida que ganemos cobraremos pero eso no es todo porque este juego tiene infinidad de cosas para hacer la estrategia de tomar es la clave para que lo lo sepáis que yo ya tengo el vídeo explicando lo que tenéis que hacer el primer mes como luchar en las arenas y también tengo un pago subido a mi canal de youtube para que les haya un vistazo después está el play fútbol el play fútbol es una página en la que vamos a poder realizar apuestas deportivas pero sin invertir nos van a dar una serie de puntos de digamos puntos vamos a llamarlo así en el cual vamos a ver totalmente gratis sin gastar un centavo además nos va a regalar fichas puntos fichas todos los días para que podamos apostar ya sabes ya sé que apostar sin dinero no tiene emoción pero y si te digo que puedes ganar desde regalos hasta cheques de 50 euros por paypal esto ya te da más emoción pues anímate y disfruta también podemos hacerlo en todas las ligas inglesa alemana francesa española un poquito de todo de balón sexto también ahí podéis apostar como si fuera en quiniela pero no tenéis que apostar dinero ninguno podéis ganar dinero después está es inter club de 20 club que han regalado tarjetas paypal o países realizando diferentes tareas como encuestas registro visita en página web o participando en diferentes concursos y inter club y es ponso que es del mismo dueño para que lo sepáis que viene el siguiente paso hermano del anterior como he dicho donde también puede conseguir los mismos regalos con mínimos por paisa y paypal de 2 dólares realizando las mismas tareas para que lo veáis y como veis esos son todos los juegos que tenemos aquí en derrotada crisis aquí está la otra apuesta deportiva de pagos aquí está por si queréis apostar pagando también tenía aquí también para apostar y aquí en conclusiones el juego en flash junto con apuestas deportivas gratuitas página de ganar dinero en juego online de momento estas son para mí las más rentables para que lo veáis y aquí ganar dinero jugando esas son todas las páginas que tenemos aquí en derrotada crisis jugar tenemos muchísimos más tenemos de encuesta de ver anuncios de bitcoin jugar móvil de grime aquí hay otros ayuda podéis echar un vistazo debajo del vídeo voy a ver este post os voy a dejar también el link de redactar la crisis afiliado para que se registre sin ningún problema y gratuitamente y si tenéis alguna duda me lo ponéis debajo del vídeo en comentarios y como digo en todos mis vídeos si no estoy suscrito a mi canal se puede suscribir para sacarnos sobre los vídeos y le puedes hacer esto que está para arriba no cuesta nada más de un foro un montón de grandes eso es todo para que os haya gustado este vídeo y nos vemos en próximos vídeos en adiós